Tú no me llamabas, ahora que tengo cuarto que tú me buscas Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca Jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, spicy, picante, picante, jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Tú no eres de lo mío, deja tu mediante Jalapeño, 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 jalapeño Rem de los leños que llegan los jalapeños, te pegaron el muchacho pero yo si que la preño Levanten la mano todos los capitaleños que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños Tu no cabes en este coro porque eres un tacaño, les primas y las menores lo botamos por un caño No te compares conmigo, no te hagas daño, lo que me busco en un día, tu te lo busco en un año A ti parece que te pegaron con estaño, a mi me dieron su nadura y me amarran andamio Si te enseño mi cuenta tu te frisas, la mitad de mi dinero lo mande pa' Suiza Jalapeño, 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 spicy, picante, picante